Cinco, que pase el mentón. Seis, si hace ve y te le doy 500 soles. Si hace ve y te le doy 500 soles. Siguiente. Esto. Algunas chicas también suelen hacer así, ¿no? Sube, sube. Nunca hagan esto. Cuando hacen flexiones no hagan esto. Dale, dale otra vez. Otra vez. Mal, mal, mal. Ahí, ven esto. No hagan esto. Nunca el codo puede estar direccionado hacia el hombro. Así. Porque obviamente vas a tener problemas en el manguito rotador o en la articulación del hombro. Volvemos ahora a un antagonista. Flexiona cadera, flexiona rodilla y jala. Vamos, dale. Eso es. Bien. Miren lo que suele hacer la gente normalmente, ¿no? Baja. Baja y guarda. Ya, y ahora suelta. Suelta el peso. No. Eso. Si ustedes han visto los powerlifting, no quieren esculpir su figura. Ellos simplemente quieren hacer el trabajo de fuerza, mejorar la fuerza. Y para eso están sus cualidades motrices, ¿no? En las que van a trabajar. En cambio, si tú quieres esculpir tu cuerpo, no todo está relacionado al peso que vas a cargar. No solo al peso, al mismo grupo muscular. Si lo trabajas, por ejemplo, tres veces por semana, ¿no? Como las piernas. Muchas chicas, piernas le dan tres veces por semana. ¿Por qué? Porque creen que trabajándole más tiempo, ese grupo muscular, más rápido va a crecer. Pero la pierna es un músculo grande. Ese tejido, esas células necesitan regenerarse. ¿Dónde se regeneran eso? En el descanso. ¿No? Uno de los pilares más importantes, bueno, los pilares más importantes es el entrenamiento, la alimentación. Según la OMS, dice 30% de entrenamiento, 30% de alimentación, que tiene el mismo crédito, y 40% de descanso. ¿Ustedes se imaginan? 40% de descanso. Yo creo que la mayoría falla ahí, en el descanso. Claro, si están llevando su celular a la cama y están dos horas ahí en el teléfono, obviamente que van a cortar esas horas de descanso. Pero si están viendo mis videos, no pasa nada. Bien, vamos a hacer con él la super serie. ¿Ya? Super serie de pectorales y espadas, de los ejercicios que tú has mencionado. ¿No? Pero vamos a comenzar con los más complicados. Porque él ha dicho los ejercicios de dominadas, que obviamente ahí estamos cargando su propio peso corporal. ¿Ya? Vamos a comenzar. Podemos comenzar con el músculo antagonista o con el agonista, no hay ningún problema. ¿No? La idea es que sea una super serie en serie gigante. O sea, que esa serie gigante sea seguida. Un ejercicio seguido. De otro no hay descansos intervalos. ¿Ya? Bien. ¿Cómo decía que te llamas? Andy. Andy. Bien, Andy. Arrancamos con tus dominadas. De acá, para que la gente pueda verte de ahí. ¿Ya? Dominadas, agarre prono. No le voy a dar el agarre neutro, que para él es su chicle. Agarre prono. ¿No? Abierto. No tienes que abrir tanto. Ahora, es válido también, es un estímulo. Pueden abrir un poco más. La diferencia, obviamente, es en el recorrido, ¿no? Es más corto. ¿Ya? Yo quiero que agarres justo donde se dobla la barra. Ahí agarras. Bien. Esto sería el primer ejercicio. Segundo. Flexiones. ¿Ya? Push up. Tercero, el remo. ¿Ya? El remo en polea baja. Y cuarto sería el press. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Bien, vamos haciendo, vamos dándole. Dale nomás. Dale, dale. Dale. A ver, ¿quieres un rango de repeticiones o al fallo muscular? No, yo te voy a poner... Al fallo. Al fallo. Claro. Ahora, quiero que haga bien sus dominadas. Dominadas, subiendo la... Pasando el mentón, pasando la barbilla. ¿Ya? Dale doce nomás. Uno. Baja todo. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Vamos, vamos. Cinco. Que pase el mentón. Seis. Si hace veinte, le doy quinientos soles. Siete. Si hace veinte, le doy quinientos soles. Siete. Ocho. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. La que puedas, la que puedas. La que puedas. Eso, eso. Vamos, vamos. Vamos, ya me estás relojeando, ya me estás relojeando, ya me estás relojeando. Está bien. Bien, ahora dale flexiones. Dale flexiones. Abierto. Abierto, abierto, abierto. Bien. A veces no tienen todavía, obviamente, la técnica. Manda, manda el codo alineado. Esto, esto. Algunas chicas también suelen hacer así, ¿no? Sube, sube. Nunca hagan esto. Cuando hacen flexiones, no hagan esto. Dale, dale otra vez. Otra vez. Mal, mal, mal. Ahí. Ven esto. No hagan esto. Nunca el codo puede estar direccionado hacia el hombro. Así. Porque obviamente vas a tener problemas en el manguito rotador o en la articulación del hombro. Siempre manda el codo direccionando hacia el dorsal. No solo cuando hago esto, sino cuando hago el bench press también. Con mancuernas o con barra. Sube. Bien. Miren, miren cómo el hace. Baja. Ahora sí, hazlo bien. Quédate ahí. Miren el codo. No está alineado hacia el hombro. Está direccionando hacia el dorsal. Ahora sí sube. Sube. Vamos. Diez más. Dale. Uno. Dos. Tres. Levanta el poto. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora si yo quisiera darle un poquito más de intensidad aquí. Podría usar las mancuernas para que su recorrido sea un poquito más largo. ¿Ya? Pero bien, ahorita como estamos nada más en la prueba, no pasa nada. Ahora remo. Remo en polea. ¿Ya? Vamos a hacer el remo acá, ya para que ellos puedan ver. Ven. Acá vamos a hacer. Vamos a hacer el remo nada más ahí. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Dale. Agarra. Hemos hecho un ejercicio de espalda que sería el antagonista. Luego nos pasamos a un agonista de pectorales. Volvemos ahora a un antagonista. Flexiona cadera. Flexiona rodilla. Y jala. Vamos. Dale. Eso es. Bien. Muy técnico, Andy. Muy técnico, de verdad. Muy bien. ¿Ven? Ahora, la diferencia del agarre supino, el agarre prono, obviamente, si él hace con esta barra el agarre prono, quizás no va a estar muy cómodo. Sigue haciendo, sigue haciendo. Dale 10. No va a estar muy cómodo porque va a ser muy cerrado. Tendría que ser la barra que es un poquito más larga, ¿no? Que es para jalón. La diferencia nada más es el recorrido. Que con el agarre prono, obviamente, el recorrido es más corto, involucra más músculos de los hombros posteriores, trapecios. Pero aquí, en el agarre supino, involucra todo el dorsal también. El dorsal ancho, trae abajo, dale, redondo menor, redondo mayor. Trata de no subirte. La espalda baja y todo eso. Bien. ¿Dónde inhalo o dónde exhalo aquí? Inhalo. Al soltar, cuando jalo, en la contracción boto el aire. Bien, dale, dale. 10 nomás. ¿Ya? 10 nomás. 10, 10. Bien, ahora sí, suelta. Faltaría un ejercicio. El fresco mancuerna. Vamos, agarra la mancuerna, dale, dale. Él dijo 20 kilos. Dale. Bien. Perfecto su arranque, muy bien el arranque. Dale, vamos. ¿Ven? ¿Ven? Él baja todo lo que puede para que su recorrido sea un poquito más largo. ¿Ven que el codo no está llevando hacia el hombro? No está haciendo esto. Esto no está haciendo él. Está bajando el codo. Retraigo escápula, mandando el hombro para atrás. Subo y aprieto. Bien. Si mantendría una isometría arriba, cuando está arriba, mucho mejor. Uno o dos segundos cuando está arriba. Aprietas ahí. Subo y aprieto. Eso es. Dale. Vamos, 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 vamos. Subes y aprietas. Bien. Vamos. Vamos. Dale, dale. Dale, dale. 10 más. Mentira. Tres más nomás. Dos más. Dos más. Vamos, vamos, vamos. Uno más. Uno más. Vamos. Ahora miren cómo va a dejar. Guarda ahora. Sufrió para guardar. Porque es que él bajó de frente acá. Bien. Eso no quería que haga. Si no tenía el gimnasio, lo bota el gimnasio. Mucha gente cuando deja las mancuernas de acá nomás, simula que tienes la mancuernas, pero no lo... Acuéstate. Mucha gente cuando está haciendo el press, simula que estás abajo con el press. Termina y ahí nomás lo sueltan. ¿No? Lo bota. Lo botan ahí. Imagina que estás con la mancuernas. Ya. La mancuernas no lo bota aquí. La mancuernas lo botan aquí. Ya. De este recorrido hasta aquí, toda la tensión, toda la fuerza en realidad hizo la articulación del hombro. Ahora agarra otra vez la mancuerna. Agarra. Párate. Agarra la mancuerna. Ya. Ahora acuéstate otra vez. Ya. Ya. Miren. Miren lo que suele hacer la gente normalmente, ¿no? Baja. Baja y guarda. Ya, y ahora suelta. Suelta el peso. No. No. Eso. Él aprendió a entrenar con técnica, eso es lo bueno. Porque ni siquiera sabe saltar el peso cuando, ustedes han visto cuando la gente en trine a veces tira el peso. Ven. Ven, Luis, tú, tú has visto. Tú sabes a qué me refiero. Suelta. Hola, mi nombre es Luis Paimán. Somos del mismo team. Soy el amigo Amino. Mi hermanito. Qué gusto verte, qué gusto verte. Estoy mal. Ah, estás mal. Está mal. Está mal. No puedo hacerse ningún ejercicio en este momento. No, no. Tranquilo, no te preocupes. Conozco a Luis de Lima. Él ha competido para el team Reves. En 3 minutos. Marquito. Marquito. Quiero mandar saludos a Marquito. Un saludo acá a mi amigo Marco Antonio Reves. Gracias por apoyarme en todo momento, como aquí a mi amigo Frank. Y bueno, saludarles a todos acá, ¿no? Y darles la bienvenida a todos los que nos están viendo acá en la región San Martín. También hay potencial para poder salir adelante. Gracias, hermano. Qué gusto verte, de verdad. Igual. Gracias, gracias. Bien, está mal. Entonces vamos a buscar otro fierrero. ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben a qué? Ven tú, hermano. Ven tú, que te ves fierrero. Ven tú. Sí, ven, ven. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando la gente deja el peso, ¿no? ¿Sí? Bien. Agarra la mancuarna y hace el press. Hace el press. Es que él entrena, Andy, entrena tan bien que no le sale ya ningún ejercicio mal. Dale, dale, mi hermano. Dale. Ya. Cuando la gente termina de hacer el press. Sube. Sube, sube todo. Ya bajas ahora. Ahora, suelta la mancuarna. Eso. Eso, ven. ¿Han visto? Así normalmente suelen hacer algunos para dejar las mancuarnas. O sea, ya no tienen fuerza para subir o no saben cómo terminar el ejercicio. Entonces, sueltan ahí. Dicen que es muy pesado, ya no puedo subir. Sí se puede subir. Así como bajas, igual puedes subir la mancuarna. A ver, saca otra vez. Ponlo otra vez desde allá. Ya. Vamos. Quiero que saques la mancuarna. Como tú sacarías. ¿Ya? No, de cero, pero. De cero. ¿A dónde? Primero muéstrame cómo tú sacas la mancuarna. Si no, tranquilo. Yo te voy a enseñar. Eso es. Eso es. Ahora, dale dos repeticiones. Dos repeticiones. Dale. Bien. Sube. Ya está. Ahora, sube, sube todo, todo, todo. Ya. Guarda ahora. Guarda. Guarda el peso. ¿Cómo guardas el peso? Cuando ya terminas, ¿qué haces? Para guardar. ¿Cómo guardas? ¿Cómo bajas la mancuarna? Dale, dale, dale. Bien. Ya está bien. Aunque este es pesado. Son 20 kilos aquí. Sí. No sueles cargar ese peso normalmente. Sí, sí, oye, sí. Es un peso. No, no, subestime. Bien. Está bien. Pero mira, así debería ser. Párate un ratito, hermanito. Vamos. A ver el arranque. El arranque. Desde el arranque. Salto. Subo primero a la pierna. Ahora, quédate ahí. Todavía no. Ya. Una vez que tengo aquí la carga del peso, miren cómo él usa los puntos de apoyo en la pierna. Dale. Ya. Dale. Eso es. Ahora sí, puedes ejecutar el ejercicio. ¿Ven? Dale una repetición. Ya. Subes. Ahora, para subir aquí, para volver. Para subir normal, él tiene que levantar la pierna y hacer un pequeño impulso para que pueda subir con tranquilidad y no lleve aquí la mancuerna en el pecho. Sube la pierna. Impúlsate y pon esto llevando a la pierna otra vez. ¿Ven? El mismo peso le va a ayudar otra vez a que se posicione como en la parte inicial. Y ahora sí, guarda. Eso. No lo tires como has tirado hace rato. Gracias. Sí, ¿no? O así. Esto, los arranques, son muy importantes. Parece algo tonto, pero en realidad son muy importantes porque cuando quieres levantar un buen peso, créeme que vas a terminar lesionándote en el arranque. Lo mismo es cuando hago peso muerto, remo, sentadillas, los arranques, son muy importantes los arranques, ¿ya? Para evitar esas lesiones en la espalda, aquí en el caso del hombro, ¿no? Todo el hombro, como él mostró, ¿no? La gente suele tirar así. ¿Vien, Andy? Tienes una membresía de un año, dice. No, mentira. Entrenamos con... ¡No! ¡No! Tienes una membresía de un año, dice. Tienes una membresía de un año, dice. Gracias.